¿Y quién mejor para explicarnos todo esto que el propio presidente Fernando Santiago? Sobre todo porque esta situación va a ir a más. Va a ir a muchísimo más. Eso que la noticia, bueno, como lo oyes rápido, no toma su nota de determinados asuntos importantes. Primero, se habla de los contratos. Habéis visto lo que la letra pequeña es que de cada 100 contratos temporales completos que había, solo 57 han pasado a fijo. Los otros 43 se han dividido en esos fijos discontinuos, que significa fijos sí, pero menos horas de trabajo. En esos fijos a tiempo parcial, que significa fijos sí, pero menos horas de trabajo. O en ese 10% que ha desaparecido sin más. Si hoy leéis las noticias de los periódicos, ya la inspección de trabajo dice que lleva detectados cerca de 26.000 contratos fijos discontinuos en fraude. ¿Qué significa? Que están trabajando a jornada completa, pero que realmente se les ha pasado a fijos discontinuos para cotizar menos. ¿Y por qué se hace para cotizar menos? ¿Porque el empresario de turno es golfete y quiere hacerlo? No, porque no da, porque tenemos unos tipos absolutamente disparados enormes y que además no han sido defractados para asimilarlos a la situación de la inflación. Efectivamente, también dice la noticia la cantidad de empresas que quiebra. La noticia, como es el resumen de lo que hay en la realidad, no dice que en el mes de agosto han desaparecido, sin más, 20.000 empresas. 20.000. Que ahora mismo hay 250.000, cuanto antes teníamos 300.000, lo que significa que antes se ha pasado otras 50.000. Que tenemos 90.000 más, lo que significa que si nos volviéramos un año atrás, donde antes decíamos que había 300.000, ahora llegamos a 390.000 empresas sumando las unas, las desaparecidas con las otras. Lo que significa que se ha incrementado un 30%. Pero además hay un detalle importantísimo y peligrosísimo. Un 10% de las empresas de este país, 290.000 están fuera del sistema. ¿Qué significa que queda fuera del sistema? Bueno, los vulgares castellanos dirían que están trabajando en dinero negro. Nosotros decimos que están trabajando en el mercado paralelo. Es decir, hay 290.000 señores que les interesa ya o no cobrar el IVA o que me dé usted metálico, que me haga no sé qué, porque de esa forma me va mejor. Eso, eso, y lo digo como presidente de los sectores, hay que acabar cuanto antes con eso y hay que cortarlo de raíz. ¿Por qué? Porque es una competencia de más desleal al que tiene que pagar los impuestos. Es decir, a todos nos da pena, a todos nos da muchísima pena un señor que no le da y que lógicamente empieza a vender de una determinada forma para poder llegar a fin de mes. Pero es que me perjudica a mí, te perjudica de a ti, perjudica de al lado, porque cuando crucemos la calle y vamos al bar de enfrente de este estudio de televisión, el señor tiene que cobrar IVA. Y si al lado se pone un chiringuito no cobrando IVA y bajando medio euro la Coca-Cola, pues sí, será más barata. Pero estamos cerrando empresas y estamos acabando con la economía del país. Y es peligrosísimo lo que está ocurriendo porque además no vemos visión solución, vemos que la cosa va a peor. Va a peor. A principio de año nosotros, acuérdese, además lo hicimos en esta casa, el cálculo que teníamos era de 18% de empresas a salirse del sistema. Casi 500.000, ya valen un 10, pero es que esto va ingrechendo. Y como anunciamos en mayo, esto acaba de empezar. Lo gordo viene en diciembre y enero. Ahí vamos a lo gordo. Ahí las empresas no van a poder más si no se toman medidas. Quiero recordar a todos los espectadores de aquí que España, que es un país de microempresas, el 90 y tanto por ciento es de pymes, pero tiene en estos momentos medio millón de autónomos en la edad de jubilación que están trabajando. Si ese medio millón de autónomos, que seguramente sean milieuristas, que incluso ganan menos que a los que les han subido el salario de un millón profesional, porque en este país hemos subido en los cuatro últimos años el 40% el salario de un millón profesional, hemos elevado los costes de las pymes el 40%, pero al autónomo que era milieurista lo que hemos hecho ha sido rebajarle su... y hacerle que gane menos. Si ese medio millón de señores de 65, 66, 10 años, no les promocionamos, no les alentamos a que sigan con su negocio abierto, lo que van a hacer es jubilarse. Y van a decir, mire, para tener un negocio abierto y que me den mil, me jubilo y que me den 800, pero no hago, no sufro, duermo y estoy todo el día en casa. Pero además tenemos un mercado laboral incipiente de gente joven que está saliendo de las universidades, a los que no se les alienta el que hagan un negocio por su cuenta, porque además en este país hemos demoniado al empresario. El empresario es golfo, el empresario engaña, el empresario estafa. Hay que hacer una ley de prevención de los laborales porque los empresarios no se ocupan de sus trabajadores. Hay que hacer un control horario porque los empresarios son unos explotadores que hacen que trabajen 200 horas cuando, sin embargo, va usted a la ciudad de la banca y seguro que trabajan muchas más horas allí, sin fichar que las que trabajan los señores de las pymes, porque defrauda y entonces no puede llevar dinero en efectivo porque se ocupa pagar en negro. Es que es un mensaje que el gobierno o los gobiernos de la elección llevan dando mucho tiempo. Y nadie, hoy en día, cuando sale a la universidad, no quieren ser autónomos, que quieren ser funcionarios. Quieren tener el sueldo fijo y cobrar. ¿Y qué es lo que le pasa a un país que vive solo de sus funcionarios? Es decir, ¿cuál es el resultado de los países en el entorno o históricamente de los países donde el pueblo vivía del Estado porque el Estado pagaba todo? Señora Iza, ¿el resultado cuál era? Que no tira. Que no tira y que ha pasado con esos países. La ruina. La ruina y la miseria. Pues es que es lo que estamos promocionando aquí. De una forma encubierta y despacito, despacito, le vamos pagando en sacadillas al empresario y al profesional porque es el malo, el demonio. Aquí decimos muchas veces que hay tres tipos de españoles. Unos, los que van a cobrar el sueldo a final de mes seguro, que son los funcionarios, los políticos. Los que no saben si lo van a cobrar o no. Esos autónomos, los empleados, la gente que trabaja por cuenta propia. Esos no saben si lo van a cobrar o no porque no saben si van a tener trabajo. Luego hay los terceros que saben que no lo van a cobrar, que son los parados, que ya se les agotó el desempleo y que no tienen nada. Y al final, ¿quiénes nos quedan? ¿Los políticos? Bueno, ya sabe usted, señor Aliza. Los funcionarios que van a cobrar seguro. De todas formas, yo no quiero dejar pasar de la noticia un último dato acerca de los ICO. El mayor error de este país, y no lo digo a todo lo pasado porque lo hemos dicho al principio, el mayor error que ha habido con los ICO ha sido dejar la gestión a la banca. La banca, al final, son sociedades que su objetivo es obtener beneficio a costa de los intereses de las comisiones que paga el público. Y en el tema ahora, en el momento en que la banca está viendo que peligran los avales, porque le puede ocurrir como en el 2007, que desaparezcan los avales públicos, y viendo que los ICO están alargándose en el tiempo, y que era una fórmula que podía ser buena, pero que al momento de alargarse ya la banca no le conviene, la banca está haciendo todo lo posible por cargarse los ICO. El 25% de las pymes tienen ICOs, es que al 85% le están poniendo problemas de renovación. Porque es verdad que públicamente dicen una cosa, pero pruebe usted a ir a una oficina bancaria y le van a poner todo tipo de pegas, y cuando usted se empeñe y diga... Eso si está abierta, ¿no? Si está abierta, o si la atiende o le da cita previa abierta. De 10 a 10 y 20. Pero ¿sabe lo que ocurre, señor Aliza, con este tema? Que si yo tengo una fábrica de textil y he pedido un ICO, empezaba a reflotar, me va bien, digo, quiero que me lo renueves porque todavía estoy... No, 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 que me lo renueves. Bueno, pero te voy a poner como dudoso. ¿Cuál es el resultado que te pongan como dudoso? Que te habrá renovado el ICO. Pero cuando tú tengas que comprar en la primera feria de Europea unas telas y te diga el proveedor, carta de crédito irrevocable. ¿Y eso qué es? Pues un documento que te tiene que dar tu banco, donde te avala para que la compra que tú hagas... Y confirmada. Y revocable y confirmada. Y el banco te diga, eres dudoso, no te la doy. Necesito una póliza de crédito porque tengo un desajuste entre los cobros y los pagos. Eres dudoso de crédito, no te la doy. En el fondo, eso es una presión, un chantaje para que los ICOs se cancelen y reconvertirlos en hipotecas que están garantizadas con un piso de una hipoteca o que tu padre, tu madre, tu primo, tu hermano, Pepe o el señor Ariza te avalen. Lo que pasa es que el señor Ariza con su... El Telegram no puede avalar a todos. Lo intentaría, pero son muchos. No se lo pidan por el Telegram que no puede por todos. Lo haría encantado, pero dense por no avalados. Quiero decirte... Sería más bien Fernando el que... Yo ya he hecho unos cuentos. Vale. Es que mi Telegram es de cinco, entonces ya a los cinco ya los he avalado. No, pero aquí hay que decir, pero más aparte, es que es muy seria la cosa. Porque se está cortando el rifo. Y se está dando el crédito a quien quiere, a los tipos que quieren. Además a la banca, que se la ha hecho Diosa, le recuerdo que cuando empezamos con el tema de la prevención de blanqueo de capitales, del manejo de dinero, todo se hace pasar por el banco. Los bancos, argumentando en ese momento, y tenían una cierta razón, de que estábamos en el tipo cero de interés y que no ganaban dinero y que estaban perdiendo ni estaban con las comisiones, elevaron las comisiones de una forma desmedida. A ninguno nos hizo gracia, pero todos al final, bueno, hemos entendido que si no cobraban intereses tenían que pagar de algún lado. Pero usted se está dando cuenta cómo están empezando a subir los tipos de interés a la velocidad y alguno ha visto que haya bajado la comisión. Es que aquí todo sube, pero nada baja. Entonces estamos regalando y vamos a ver los resultados de la banca. Claro, ¿qué es lo que está haciendo la banca? La banca está cobrando por todo y por todos, porque con esto, en menos de un año va a dotar todas las provisiones que tenga de impagados y va a volver a ser los ricos de los ricos, como siempre. Y hay que dar crédito a las empresas, hay que bajar impuestos, hay que deflactar. Que también el ejemplo del iPhone, de la compra de los problemas que había en su momento, antes de que se hablara de la deflactación, se habló aquí en los primeros programas de enero que estuve yo. Dijimos que ahí iba a venir este problema y se ha puesto en moda en octubre. Por cierto, esta cadena va con 10 meses de antelación dando las noticias. Por cierto, y ahora se le ocurre a un señor suprimir el impuesto de patrimonio, impuesto de por cierto en Europa no existe, existe en Noruega, me parece, y en otro país. El resto de países no tienen impuestos sobre patrimonio. Es muy bajo. No, no lo tienen. No, digo en Noruega. Pero vamos, prácticamente no existe el impuesto de patrimonio. Aquí se le ocurre a un tío suprimir el impuesto de patrimonio. Pero es que hay que aclarar lo del impuesto de patrimonio. Este es un país donde un señor trabaja como un desgraciado y paga impuestos. Lo que le queda de los impuestos que paga, los ahorra para comprar una propiedad que paga impuestos. Es decir, vuelve a pagar por segunda vez impuestos. Y una vez que tiene la propiedad, dice, nada por tenerla te cobro. Es decir, por unos trabajos o por unos frutos durante los que has pagado impuestos, te cobro impuestos. Bueno, pero vamos al fondo del asunto. Es decir, que eso es exactamente como tú lo explicas. Vamos a ver. ¿Por qué esos mismos que salen tan enfadados porque Moreno, Bonilla baja impuestos, no recurren a esa idea de recentralizar la fiscalidad en España cuando los catalanes suben los impuestos? ¿O se trata de penalizar solamente a aquellos que los bajan? ¿Y esos por qué no salen en tromba a decir que el cupo vasco es un auténtico espolio para el resto de los españoles desde hace muchos años? ¿Y por qué solo les preocupa que haya tenido un gobernante la idea, que parece de puro sentido común, decir, oye, como hay una recaudación mayor, puesto que con la inflación justamente se está recaudando más, y como la gente está esquilmada por los costes que está teniendo energéticos, de la cesta, de la compra, etcétera, etcétera, vamos a bajar los impuestos y estos tíos salen en tromba a decir que eso está mal. No, y sobre todo es muy gracioso que al PSOE, por ejemplo, le preocupa a los 110 millones que no van a ingresar a las arcas por haber hecho ese ajuste de impuestos cuando de nada dicen de los 680 millones que se han llevado por corrupción. Sí, sí que dicen, dicen unas cosas y es que lo repartieron de mucha gente. Claro, pero era dinero que iba para la gente sin trabajo. El esperpento de lo que has dicho tú fue cuando el presidente del País Vasco acusó a Madrid de dumping fiscal por rebajar impuestos. Sí, ahora dice que somos un dumping fiscal. Pero esto es broma, es decir, el gobierno y el Partido Socialista, varios ministros han respondido con brocha gorda directamente con el discurso demagógico de que se quita el impuesto a los ricos y tal y cual, ese discurso que no tiene mucho sentido. Claro, es que lo que estamos viendo aquí es un contraste muy fuerte entre lo que decía ayer, por ejemplo, el ministro Escrivá, de que era partidado de recentralizar los impuestos de las comunidades para evitar el despropósito de que compitan entre ellas, y al mismo tiempo los socios del gobierno, que son los independentistas, están defendiendo un concierto económico para Cataluña también. El País Vasco ya lo tiene, pero lo están pidiendo para Cataluña también. Y yo creo que este gobierno sería favorable a dárselo incluso, es decir, lo que pidan y más. No saben lo que hacen. No saben lo que hacen, es decir, estamos en esa situación. Ayer también escuchamos a Fomento de Trabajo en Cataluña criticar a Moreno porque había animado a los empresarios catalanes a irse a Andalucía. ¿Y por qué no? Es decir, ¿cuántos empresarios en Estados Unidos se van a Dakota o se van a Delaware o se van a...? Hay cinco o seis al menos estados que tienen un régimen de paraíso fiscal dentro de los Estados Unidos. Y Florida está compitiendo con un montón de, digamos, de legislación a favor de los autónomos, de los empresarios, de la libertad, frente a California, por ejemplo, que están empeñados en recorrer el camino inverso. En Estados Unidos hay una competencia franca entre los distintos estados porque tienen conceptos del ser humano, de la sociedad, de la economía, de las empresas completamente contrapuestos.